Con su permiso, señor presidente. Vamos a dar los datos del informe de distribución de vacunas, vacunas Pfizer y Sinovac. Se reorganizaron, se lotificaron en lo que es Virmex e Incán las vacunas para ser distribuidas por vía aérea y vía terrestre a los diferentes estados. La cantidad es cinco millones 740 mil 810 vacunas que se distribuyeron el jueves 12 de agosto y el sábado 14 de agosto por vía aérea, fue un total de un millón 232 mil 100 vacunas. Se organizaron dos rutas aéreas con aeronaves de la Fuerza Aérea. La ruta número uno cubrió los estados de Jalisco, Aguascalientes, Durango, Chihuahua, Tamaulipas. La ruta número dos, Chiapas y Yucatán. El día sábado se organizaron dos rutas para cubrir cinco estados. La ruta número uno, Chihuahua y Sonora. La ruta número dos, Chiapas, Campeche y Yucatán. En vía terrestre fueron cuatro millones 508 mil 710 vacunas. El día jueves 12 acudieron a las instalaciones del INCAN cinco entidades federativas a recoger sus vacunas. Fue Ciudad de México, Estado de México, Michoacán, Tlaxcala y Puebla. Y el viernes acudieron a Virmex siete estados, el viernes 13, que fueron Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Morelos y Querétaro. También se organizaron el día viernes 13 siete rutas saliendo de Virmex para abastecer a los estados de Michoacán, Jalisco y Colima en la ruta uno, en la dos, Guanajuato, Guascalientes, Zacatecas, en la tres, Nayarit y Durango, en la cuatro, Sinaloa, en la cinco, San Luis, Potosí y Coahuila, en la seis, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y en la siete, Guerrero. A todas estas rutas que se hicieron, se les dio seguridad por parte del Ejército Mexicano, de la Armada y de la Guardia Nacional. Adelante, por favor. El resumen de jueves, viernes y sábado se distribuyeron cinco millones 740 mil 810 vacunas, vía aérea un millón 232 mil 100, por vía terrestre cuatro millones 508 mil 710, como ya mencioné, distribución a 28 estados. Se materializaron 46 movimientos con sus 46 escoltas para hacer llegar a los diferentes centros de vacunación, el material. Se hicieron 11 vuelos con 18 horas con 30 minutos de vuelos de las aeronaves de la Fuerza Aérea. El total empleado, quedó aquí encimada la lámina, pero son más de mil hombres que se utilizaron para poder hacer llegar las vacunas a todos los centros. Es todo, señor presidente.